No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dolió Bye, mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye, y ya me da igual que la neta, me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Bye, y ya me da igual que la neta Y ya me da igual que la neta